Bueno, creo que sí. Los últimos 10 años ya han mostrado muy bien que hay una complementariedad enorme entre las dos economías. O sea, China tiene una necesidad de importar alimentos, minería, sin eso no logra crecer. Creo que mismo después del boom, o sea, con el fin del boom de commodities, con el menor crecimiento de China, va a seguir demandando ese tipo de materia prima. Entonces hay que seguir con eso e intentar agregar valor a ese tipo de bien. O sea, no queremos quedarnos ahí solamente como exportadores de productos muy básicos. La relación empezó con base en agricultura y minería, pero obviamente hay otras áreas, mencionaste el turismo, o sea, con el tamaño de la población de China, que recién empezó a viajar al mundo. Claramente ahí es una oportunidad. Hay todo el tema de servicios financieros, todo el tema de software, de servicios de informática. O sea, hay un mundo, o sea, es una economía de 10 mil millones de dólares y que hay que aprovecharlo.